La edición 47 de las fiestas de octubre dedicadas al orgullo jalisciense está lista para recibir alrededor de 200 mil visitantes, según lo informó el director general del patronato de fiestas de octubre, quien también destacó los aciertos que se hicieron durante su administración que culmina el 28 de febrero de 2013. Nos vamos con muchísimo gusto de haber dejado las fiestas de octubre con mucha dignidad. Las butacas que vemos en el foro no existían, en el palenque tampoco existían. Hicimos baños nuevos, hicimos un área de comida muy digna. Nos vamos muy orgullosos de haber hecho de nuestra fiesta lo que ha sido toda la vida, la fiesta de Jalisco, la fiesta de Guadalajara y que todos las amemos y que todos vayamos a ellas con familia. ¡Gracias! ¡Gracias!